Nací junto a un gran río que une y separa dos países, el río Uruguay. Los recuerdos de esa época se mantienen vivos y brillantes. Personas, paisajes, momentos, siguen formando parte de nuestra vida y nos siguen acompañando. Como Don Tino Echeverry, hijo de vascos, de vascos franceses, como a él le gustaba precisar. Don Tino, con su boina o su sombrero de paño, su faja negra, sus bombachas camperas, sus caballos, su cinturón de infinitos bolsillos, su facón atravesado en la respalda, herramienta imprescindible en sus labores. Don Tino, con su nariz aguileña y sus ojos azules, evocaba la figura mítica de Artigas, el héroe patrio del Uruguay. Allá por el año 1890, su familia se había instalado en el barrio del Saladero, en Salto. Era el barrio de los obreros del establecimiento industrial La Caballada, que producía charque, carne conservada en sal, que era la forma como entonces se conservaba. Don Tino trabajó mucho tiempo en esas industrias. Junto con sus compañeros, trabajaba tanto en los saladeros del lado uruguayo como de la orilla argentina. Fainando en uno de esos saladeros argentinos, cercanos a Concordia, tuvo un accidente con el gancho que se usaba para mover la carne dentro de la balsa de esa almuera. El hierro se le clavó en la rodilla derecha y la herida se le infectó. Se curó, pero le quedó para siempre una huella que se convirtió para nosotros en su seña distintiva. Su andar, con un ritmo acompasado, del sonido de los cantos rodados arrastrados y un tintineo de llaves y monedas. Ya viene Don Tino, decíamos, cuando de noche se acercaba a casa para visitarnos, charlar y desgranar sus historias. Nos gustaba oír esas historias como nos gustaba oírlo contar en vasco. But, be, ir, lau, vos, sei, a veces alguna canción, alguna expresión suelta. Nos conmovía cuando evocaba la revolución de 1904, la de París y Sarabia, cuando él era un niño. Era invierno, la ciudad estaba controlada por el ejército, acantonado en la espera de avances de la tropa zarabistas. A caballo con sus tarros de leche, el niño Tino vendía la leche en la ciudad, casa por casa. El nerviosismo de la guerra invadía la ciudad y en uno de esos días tuvo un incidente con un soldado armado por algo relacionado con su caballo. El soldado, en un gesto de desprecio, acabó pateando los tarros y derramando toda la leche que contenían. Muchos años después, Don Tino recordaba el episodio como una gran injusticia. A veces pienso que de ahí le habrá nacido su fervor político por los que estaban situados en el bando opuesto al de aquel soldado, por los blancos de Aparicio, por el Partido Nacional. Soy blanco como hueso de Bagual, decía, repitiendo una frase muy propia de los partidarios de esa divisa. Nos divertía y nos llenaba de curiosidad su afición a las carreras de caballo. Sus escapadas los domingos después de comer al Sport Oficial de Salto, una especie de bar donde se podía seguir las carreras del hipódromo, y apostar por las fijas, como le decían en el argot, al dato que se recibía sobre un certero ganador. Pero nunca supimos que haya ganado nada. Era una pura afición que llenaba los bolsillos de ese cinturón de boletos de carreras pasadas que nos regalaba cuando se los pedíamos para nuestros juegos infantiles. Con él aprendimos a extender el afecto más allá de los límites familiares, a sentirlo a él y a su familia como a nuestra propia familia. Aprendimos también otras cosas importantes, como son montar a caballo, a tener respeto al río pero no a temerlo, a cuidarnos de las víboras y a matarlas cuando hiciera falta, a conocer las hierbas que curan, a dormir al raso, a agarrar ganado y a ordeñar vacas. Y sobre todo a admirar su lealtad y su nobleza. Ellos, a través de tantas cosas, siguen viviendo nuestros recuerdos y nuestros sentimientos como las personas inolvidables que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!